la caña no me joda no me joda la caña la gente hoy es de noche hoy es viernes que hace un viernes y hoy la pingüí va 2022 volvemos aquí a un evento después de la pandemia ya nos tocaba volver a un evento como éste 50 barcos aproximadamente en los niños según los papeles 50 50 barcos volvemos con mucha ilusión viernes sábado y domingo mangas mañana y pasado hoy toca un girocapio ahí tenemos la carpa la ducha la carpa vamos a cenar y bueno vamos a informaros de este pedazo de eventos y bueno aguantar lo que no es poco y vosotros quién aguanta aquí claro que está hablando muy rápido la campaña de la campaña de la campaña vamos a ver si no nos cala de dios está lloviendo a tron a tron ea tronazo y a ver si de aumento ha calmado el aire ha calmado la lluvia y estamos bien vamos a ver a los amigos a los compis de vacaciones y comienza la pingüí bar bueno importante Hemos vuelto a comer con nuestro bequete, que se le atracan hasta la comida cuando uno ve, se ponen muy nerviosos, vienen muy buena compañía, son los hélices de esta edición, y bueno, ¿qué pasa hermano? Bienvenido de nuevo. Bueno, bienvenido de nuevo, hace años que nos volvíamos. Hace años, nos conocimos aquí, son amistades que perduran, y más buena gente, y hoy es el rival de Matiz. Hasta que no, pero van a ponerle un combinar, porque llevan 10 años viniendo y no hay nada. Se nos van a poner a la corlea. Madre mía, pero bueno, disfrutad, con todo lo que viene para aquí, que esto es lo mejor de la pesca. Venga, seguimos, vamos a seguir el día. Este año, ¿por qué es por ahí algunas goles que me dicen que no lo haga? Yo me voy a lavar las manos, y lo voy a pedir a vosotros si queréis que lo haga o no. Si vosotros queréis, lo hago. Yo me lavo las manos como pilafo. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Llevo, llego. Para que escucha, no hay nada. Llevo, llego. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Venga, que papi, que papi! ¡Capi, esto es la pingüía, hermano! ¡Esto es la pingüía! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Papacola, papi! ¡Papacola, pues! ¡El vino está muy rico, no digo más! ¡Eso es! ¡Me va a pegar esta noche, Capi! ¡No lo sabéis muy bien! ¡Papacola, papi! 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 acompañando da muchísima agua que se viene por allí nubarrones a ver el aire si nos deja desembarcar bien bueno tenemos dorsal 28 vamos capi dorsal puesto esto comienza el capista nerviosito vamos al lío en el y ah 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 ya estamos en el agua están los barquitos ya preparándose para la salida van nombrando a cada uno el día está fenomenal nos dijeron que iba a llover muchísimo a partir de las 5 de verdad pero casi hasta sol esto es increíble capi cuánto chalequito hermano que pasa chaval bueno con mucha ilusión con muchas ganas afrontamos este evento de esta magnitud tan grande a ver si esta vez y el capi está fino tengo las ilusiones depositadas en él vamos los capi ya estamos en el sitio cámara generación y esto comienza capi sacadera capi sacadera pero ahora empieza muy bien lucio perca al agua que tal que tal bonito tranquilito que es muy bonito tranquilito que es muy bonito tranquilito que es muy bonito sobre que es muy bonito ya tiene no tú me digas báculo a cero venga cereza con pomperos venga pomperos pomperos no pomperos pinzas ya pitao pitao 860 860 vas a cantero no si si está enterito venga máquina venga máquina vamos al agua soltamos venga vale capi vale capi vámonos siguiente es bonito Pésalo, antes de dar, grabando, pereza con pampero, báculo a cero, vamos, 475, venga, al agua capi, pereza con pampero, suelta el pe, vamos, vamos capi. Oh, está ahí, está ahí, está ahí, ahora sí, ahora sí, capi, es guapo, vamos, vamos arriba, es guapo, es valido, es valido, vamos capi. Toma. Bonito, 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 vamos hermano, vamos, vamos, vamos eso ahí, la hueá, ese bonito. Venga, cereza con pampero, báculo a cero, 730, vale, vamos a la suelta, al agua hermano. Estoy eléctrico. Vamos. Está ahí, está ahí, está ahí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, capi. Ya, yo te lo he dicho. Bueno, es bonito, es muy bonito, es muy bonito, capi, es muy bonito. Ese, ese pene se escapa, ese pene se escapa, ese pene se escapa, hermano, ese pene se escapa, eso son los peces grandes, vamos, 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 peso. Grabando, niño. Bueno, me báscula. Báscula a cero, báscula a cero, venga, venga, acá pides el penecito. Uno, doscientos clavados, venga, uno, doscientos, vamos a la suelta. Vamos, Zete, suelta al pez. Vamos, máquina, vamos, máquina, vamos, niño, vamos, niño. Vale, vamos. Bueno, ya he visto, no va mal la cosa, estamos cerca del cupo, ya vamos pescando 45 minutos, no son peces muy grandes, pero vamos en buen camino, lo estamos haciendo bien, estamos disfrutando, estamos muy tranquilos, lo estamos haciendo como nos gusta a nosotros, seguimos nuestra línea y os seguimos diciendo. Capi, hermanito, vamos al lío. Escucha, ¿estás grabando? ¿Qué graba esto? Toro, 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 toro. ¡Uy! Tira, tira. ¿Cómo es? No lo he visto, no sé cómo es. No, no lo he visto. Sí. ¿Cómo tira así? ¿Has visto? ¿Es chico, dices tú? Capi, no me jodas, tío. Es que tira mucho, tío. Es la finidad también, pero... Me cago en, yo creo que es un pez muy bonito. Es un pez muy bonito. Vamos, vamos. Venga, cógete. Es el toque. Puh, es que ya quito los esos como el capito. Báscula cero. Báscula cero, ¿vale? 615. 615. Cerezas, pampero. Vamos al agua, niños. Vamos, niños, vamos, niños. Bueno, gente, escupo hecho. Ahora vamos a intentar buscar peces más grandes. Y es lo que tenemos que hacer. Hemos cumplido muy tempranamente, una hora. Puede ser que los peces estén picando mucho a toda la gente, porque lo hayamos hecho bien. Así que vamos a seguir y a buscar los grandes. Vamos. ¿Qué es el John, cabrón? Hostia. ¿Dónde andará? No lo he visto esta mañana, eh. ¿No has visto? Capi, capi, Capi. Toro, toro, toro. Toro, 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 toro. No es toro, eh. Es toro. Tirar mucho, no sé Pero tirar mucho No te levantes Bien, bien, bien No lo dejas que se levante Bien, bien, bien Bien, bien Bácula cero Cereza con un pompero Pampero Pampero 840 840 840 vamos niño me lo he dicho, no se metan al árbol no se metan al árbol ¡Muy buen tío! ¡Me cago el tío! ¡Me cago el tío! Sí, pero esa vez se ha matado una. ¡Toro! 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 ¡Me lo pソ! ¡Muy bien! Está liado con el paseo aquí ¡Más cero! ¡Más cero! ¡Más cero, niños! ¡Vamos! ¡Vamos, quitados! ¡1.30! ¡Vamos! ¡1.30! ¡Cereza, paspero! ¡Palabras clave! ¡Y capi! ¡El torito! ¡Al agua! ¡Hoy, toro, torito! ¡Niño! ¡Suelta! ¡Vamos! ¡Viva la pingüíbar! ¡Viva la pingüíbar, los toritos! Vamos niño, vale Ahí va, mira, mira Mira capi, mira mira Mira, mira mira ¡Madre mía! ¡Vaya pez eso, tío! ¡Capi, vaya pez! ¡Madre, qué pez! Se acabó de soltar... ¡Vamos, Capi! ¡Vamos, qué bonito! ¡Es bonito, es bonito! ¡Es que no se puede ir! ¡Esquilero, esquilero, esquilero! ¡Esquilero, esquilero, esquilero! ¡Esquilero, esquilero, esquilero! ¡Esquilero, esquilero! ¡Es increíble! ¡Mira la que está cayendo! ¡Y un toro bonito! ¡Vamos, que lo estamos logrando! ¡La que está cayendo! Bácula cero Cereza con pampero Esto es una locura La que está cayendo es la Pinguiniño ¡Novecientos treinta! ¡Novecientos treinta! Cereza con pampero ¡Vamos a soltarlo! ¡Novecientos treinta! ¡Niño, vámonos! ¡Eso es! ¡Pues esto es lo que hay gente! ¡Nos está cayendo! ¡Pero esto es una locura! ¡Eso es lo que hay gente! ¡Nos está cayendo! ¡Pero esto es una locura! ¡Nos está cayendo! ¡Mira que locura! ¡Mira que locura! ¡Mira que la auténtica locura! ¡Esto es una locura! ¡Tenemos puesto los trajes de agua ¡Pero así no hemos calado! ¡Y esto es una auténtica locura! ¡No puedo describirlo de otra manera! ¡Estaba el día bien! ¡Está torcido! ¡Esto se ha cerrado! ¡Y cierre mostrá el Capi! ¡Capi! ¿Qué pasa chaval? ¿Qué tal? ¡Eso es! ¡Son las cuatro de la tarde! ¡Nos quedan tres horas todas de pesca! ¡Pero esto ni es pesca ni es nada! ¡No se puede! ¡Hasta aquí nuestra aventura en la pingüibas! En cuanto al tema de grabación se refiere tuvimos problemas con varias de las gopros y algunas de las tarjetas de memoria se estropearon una lástima la verdad pero no queríamos despedir este gran evento sin tener un pequeño vídeo de recuerdo como este dar las gracias a la familia iglesia por su atención y dedicación a eventos como la pingüibas que son realmente increíbles y como no, no podíamos despedir el vídeo sin mandar un fuerte abrazo a nuestros amigos andaluces los navallanos, como así los bautizamos con mucho cariño, nos hicieron pasar un fin de semana realmente bonito y nada chavales, esperamos veros pronto en el próximo evento felicitar también a la pareja de concursantes que fueron campeones Gustavo y Eli que hicieron un par de mangas realmente buenas felicidades por ese torneo felicidades por ese primer puesto y nada deciros que el Equipo Pro os quiere bastante y siempre es un placer convivir con vosotros en experiencias como estas así que con ganas de veros pronto pareja felicidades por el primer puesto y por último nos gustaría recordar al gran Ricardo Rodríguez que no pudo asistir este año por estar compitiendo las Américas Ricardo, amigos se te echa de menos y lo sabes, esperamos verte pronto en Amigos de Alcántara y que nos pongas al día con tus aventuras y ahora si, el Equipo Pro se despide y solamente deciros a todos gracias, gracias y muchas gracias por todo el cariño que hemos recibido de parte de muchos de los participantes y eso nos hace seguir haciendo vídeos y compartiendo aventuras así que nos despedimos y mucho Fisil Love mi gente